que ella porque no se quiso el pan es el pan son que nos cuenta usted aquí va conociendo su infancia la vida acá que hacía que se dividir a qué se dedicaba lo presenta a su mamá que quiere hacer a su abuelo él también trabaja en esto que se encarga de ir a vender por la tarde ellos son los papás de tu mamá no ellos son los papás de mi papá papá de tu papá ok entonces voy a presentar a mi mamá que se encuentra acá sí ella y mi papá están juntos gracias a mí porque creo que yo fui la causa porque es un pañal o sea que o sea que no le quedó de otra pero a mí me parecen hermanos de verdad porque el papá de él entonces si se ve joven se ve como de 38 quizás por ahí de 19 lo tuvo él ah pues por eso que dicen que es mejor terminar los tempranos o digo ay yo le do a papá sí sí se ve más joven 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 que usted no el que es mejor el que es mejor él se llama william y ella se llama Ana ok son mis padres dicen que se sienten orgullosos que el hijo sea youtuber jajajaja que no sea licenciado en administración jajajaja es lo que hay es lo que hay en los tacos tal vez el otro le sale bueno para el estudio jajajaja como sea de nosotros me siento orgullosa jajajaja que bonito el amor de madre como padres tenemos que apoyarlo no importa muchas gracias así debe ser va que los papás deben apoyarlos obviamente es lo bueno va porque tampoco tampoco le puede decir a uno a un hijo te apoyo si sabe que está haciendo algo malo allí usted tendría que corregirlo o aconsejarlo pregúntale que le pareció el video en Guatemala yo creo que no los han visto ajajaja jajajaja es que le tiene miedo las altas ha sr sr sí bien lo desmubrimos todo lo da miedo ve cómo te vio para abajo crees que bueno te habías subido cuando estabas temblando y fíjate que donde pasaban así zumbada la gente estaba como de aquí ahí no está el alambre ese mira y vos llegaste y te paraste no yo no voy a subir ahí es el pequeño detalle la barba la que te ha sentido una chica pero no será la otra vez por eso anda aguitado ahí te va a quedar toda la vida a ver cuánto duro mami paga tu mano a mí creo que fueron los que más nos picaron y miren como que nada más que la derecha entonces a la verdad niña que nos cuenta y de memito algo que nos cuente algo alguna alguna travesura que haya hecho así como que todavía tengo a usted la memoria o algo que le tuvo que ver castigado por algo que hizo y tomó gasolina y tomaste gasolina verdad pero iguales ella se sabe la historia era bien perverso y la abuela trabajando para estarlo viendo siempre lo acabamos de bañar lo cambiamos pero como yo siempre cuando yo llegué ya lo tenía en la boca pero quizás tomó pero nosotros inmediatamente vimos que le damos y lo sacamos en carrera pero para el hospital a con un con un con un con un con un y después sin querer no fue travesura pensaste que era una con la champán quizás yo creo que sí, yo no me acuerdo, yo estaba pequeño yo pensé que era el gusto yo pensé que tenía estos ocho años mi papá y mis tías siempre me sacan es que cuando estaba pequeño antes salía el programa de los teletubbies y salía un muñequito que era de cartón y siempre que el muñeco salía corriendo y ya estaba grande ya tenía como 10 años ya lo voy a buscar esto también va a me da algo de pena pero lo voy a contar todos modos yo llegué quizás a primer grado y yo tomaba pacha todavía y yo venía de la escuela y ella me tenía en la pacha estamos iguales a mí mi abuela ya era mi abuela estoy mi papá me iban a traer ellos para allá llegaron de mi abuela tomame la pacha clipe todavía crees pochita 7 años 7 años pero es que ibas a decir que no al desgraciado pero es que ibas a decir que no pensaste que ibas a decir que no es que mi mamá me llama pochito es que uno a primer grado tiene y si le gusta a un niño a uno le gusta el niño tomando pacha ya era secreto de familia pero ella no sabe que está y como le quito la pacha a este bicho pero pero de amamantarnos no llegó tan grande tan viejo un año un año nomás y no le quitaron porque ella viejo sigue con la pacha jajaja jajaja ella es maña la que me quedó ella es maña la que me quedó ella la aprendió... ella la aprendió de viejo o no la aprendió de pequeña también por penda no lo también es bueno pero porque ella no la quitamos petróleo nomás jajaja jajaja cuando yo les enseñe eso ¿cuántos hermanos tienen vos mi amor? uno nomás solo el hermano de la que dijo la vez que es tímido porque si dice la vez y que se va bien con él a veces una gran parrandera el grupo entonces él también era bien seguidor de ellos entonces entonces los bolsones también entonces el tiempo de escuela todavía y como ha sido memoria la trabajadora ha sido huevón de tremendo responsable en la escuela en los trabajos como como la viste como madre bien que las madres son ciegas no tanto no lo defienden así que usted estaba reforzando para la carrera del y aún así le tenes miedo las alturas no te subía pero me dio miedo con razón bonito es cuando hay vientos y un palito así como este no hombre si sentimos que la vida entonces ese fue el primer trabajo que ha quedado menos menos como a los 15 años 13 13 años pero no se les va y ahí todavía estudiaba la escuela normal después ahora comemos la 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 de la 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 guía y luego te gustó trabajar desde pequeños y ahí también aprendiste al bañilería después de que me vine bueno más que todo cuando empezaron en la casa fue que estuve ido acá después empezaron a hacer un proyecto allá arriba en una piscina y todo ahí fue donde me enseñaron también un poquito la bañilería, pegar ladrillos, hacer mezclas eso me dedico también y ahí un tiempo que trabajé de delivery independiente también hice mi propia empresa delivery, hacía encomiendas, cara sucia, funcionaste en una moto era como mandado, la gente te buscaba para hacer mandado para apagar la luz, el agua una vez le dije que me falté 6 días y no me fuiste a trajeta yo te llamé también como a medianoche y si nunca me dormí me dijo y ahí ponía 24 días y después cuando me he estado en la noche no me estén llamando pero ese era personal y cuando trabajaste aquí de delivery del restaurante que está medicando aquí el chalecito pero también independiente ahí trabajaba ya con ellos pero mira a ver, porque cuando le buscamos que lo llevaran comida hasta allá no quisieron tampoco porque en ese tiempo creo que todavía no trabajaba en hielo o no estaba yo porque vos trabajabas más antes todavía ah pues sí ah pues una vez dijimos que íbamos ordenar de ahí y dieron que no antes no tienen mala fama porque piden comida hasta la Bucana hoy no van hasta allá y yo sí me metí hasta allá a todos los lugares que me decían yo iba yo era más guerrero que estos dos pichos menos para Chocomilba o Bucay menos para Chocomilba y eso es lo que tenía Memo que Memo no le ha dado pena para todo porque me acuerdo que también en iglesia te acuerdas cuando hacían ventas tamales vendían Memo se ponía el mandil en el carretón a vender y con los guacales de tamales tamales vendían con Edwin y vamos a vender tamales para la iglesia comida, panes e igual en las actividades de la iglesia siempre estábamos ayudándole ahí